¡Vengan! De la sierra morena suelen y tolidos vienen bajando. Un par de ojitos de los pies y tolidos recontrabando. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¡Por qué cantando se alegran el cielito y tolidos los corazones! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¡Por qué cantando se alegran el cielito y tolidos los corazones! ¡Gracias!